Hola muy buenas a todos y a todas, aquí más noticias ricas, gracias a todos los que se están suscribiendo al canal, vamos a alcanzar más seguidores, si os gusta el contenido like y suscribirse para más, abajo en la descripción del video, ahora si, empecemos. El esperado regreso de la que se avecina con su temporada 13 seguro que se, le ha hecho corto a los amantes de esta popular comedia televisiva, ya que fue la entrega más corta de la serie. Las buenas noticias es que lleva tiempo renovada y es cuestión de tiempos que nos lleguen más aventuras en Contubernio 49. A continuación encontraréis todo lo que se sabe hasta ahora sobre la temporada 14 de la que se avecina, desde el número de episodios hasta cuando deberíamos poder verlos. Obviamente, el artículo se actualizará siempre que tengamos novedades sobre la serie de Telecinco que antes puede verse en Amazon Prime Video. La historia, tocará continuar donde se han quedado las cosas, pues se quedaron muchos frentes abiertos. El más llamativo es que la marquesa es la ahora la dueña de la nueva ubicación de Mariscos Recio, porque el personaje interpretado por Jordi Sánchez va a seguir pasando por un momento complicado. Además, Mayre rompió con Alonso para no tener que cargar con la mochila que él traía consigo, algo que seguramente también influyó en que Amador fuera despedido de su trabajo. Poco antes, Agustín le había echado de casa, por lo que cero sorpresas si el plan es que Mayre y Amador vuelvan a rejuntarse. Tampoco hay que olvidarse de que Greta va a pasar al contraataque y piensa valerse de la información que le proporcione Coque para hacer la vida imposible a los antiguos habitantes de Mirador de Montepinar. ¿Cuándo se estrena la temporada 14 de la que se avecina? Todavía no hay una fecha concreta para el estreno de la temporada 14, pero sí se anunció que los nuevos episodios se rodarán el año que viene y que su lanzamiento también tendrá lugar en 2023. Lo más probable es que también nos llegue a finales de año. Lo que sí se sabe ya es que volverá a estar dividida en 8 episodios. Reparto y protagonistas. Salvo sorpresa inesperada de última hora, no nos olvidemos de que en la temporada 13 ya hubo varias bajas de miembros veteranos del reparto. La temporada 14 debería traer de vuelta a ilustres de la que se avecina como Fernando Tejero, Fermín, Jordi Sánchez, Recio, Natalia Seseña, Berta, Eva y Santa, Maite, Carlos Areces, Agustín, Pablo Chiapella, Amador, Luis Merlo, Bruno, Nacho Guerreros, Coque, Ricardo Arroyo, Vicente, Petra Martínez, Fina, Esther Soto, Raluca, y Loes León, Menchu. Además, Miren Ibarguren, Yoli, volverá tras su marcha temporal motivada por su reciente maternidad, siendo además de esperar que Macarena Gómez, Lola, gane presencia. Eso sí, la gran duda sigue estando en saber si ya será posible que José Luis Gil regresa como Enrique Pastor. La nueva entrega de la serie también debería recuperar a muchas de las últimas novedades del reparto como Mamen García, Victoria Rafaela Balmaseda de Unceta y Tellez Girón, Félix Gómez, Óscar, Alex Gadea, Alonso, Carlos Chamarro, Esteban, Margarita Asquerino, Logi, Elizabeth Larena, Andy, Jaime Riva, Georgi, Alex de la Croix, Karma, y Ainhoa Larañaga, Julia. La que no regresa es Laura Gómez la cueva como Greta, pues la actriz falleció a finales de marzo de 2023, y su papel finalmente será asumido por Rocío Marín. Tráiler, imágenes y cartel. No queda otra que ser pacientes, ya que todavía no se ha lanzado ninguna imagen de la próxima tanda de episodios. En cuanto aparezca algo, el rodaje arranca en abril de 2023, así que quizá entonces haya ya algo, no dudéis de que lo incluiremos aquí. El futuro de la que se avecina. Los fans de la que se avecina pueden respirar tranquilos, ya que está confirmada su continuidad como mínimo hasta la temporada 15. Y lo más probable es que vaya más allá de ahí, pero ahí habrá que ver cómo reacciona en Mediaset, ya que los nuevos episodios cada vez funcionan peor en audiencia allí. Y es que, obviamente, una parte importante de sus seguidores aprovecha que se lanzan antes en Amazon Prime Video. Bueno, si os ha gustado ya sabéis, like y suscribirse para más, gracias a todos por apoyar el canal, se os vemos en el siguiente video, hasta luego.